Cuando llegaron los españoles, había en territorio argentino 18 culturas originarias, 400.000 indígenas, que hacia 1810 habían sido reducidos a 250.000, menos del 40% de la población. Para cuando termine la llamada campaña del desierto, los indígenas serán el 4% de los habitantes de la Argentina. A esto es lo que algunos llaman civilización. A mí me encantaría que volviera al ritmo de la noche, como me gusta. El año que viene vamos a hacer un programa, los lunes, que va a tener un poco ese espíritu de ritmo de la noche, o la noche del 10, tenemos ganas de hacer eso. Con solidaridad. Le vamos a agregar solidaridad. Qué bien, no abandones eso nunca. Sí, 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 me encanta, me encanta y lo vamos a hacer el año que viene también. Hubo una nota que publicó el diario Página 12 en el día de ayer, donde se refleja una jodita de Tinelli. El programa de Marcelo Tinelli alarmó a un pueblo indígena. Un susto que fue jodita. Matías Salesi apareció en un humilde pueblito de Apipé, Corrientes, posando como empresario canadiense y ordenando a los habitantes mudarse antes del martes. Pero era una acción solidaria para Joe Match. La broma consiste en haber filmado la desesperación de los pobladores de ascendencia guaraní, poco habituados a este tipo de exposición. A esto es lo que algunos llaman civilización. Vamos a tener una cámara solidaria que va a estar muy buena. Tiene que ver con este nuevo formato de las cámaras ocultas, de las joditas, no sé cómo llamarlo. Se llama misión solidaria. Pero el problema es que cuando el regalo llega, la gente a la cual le hacen este chiste, pasa una situación tan angustiante. Después de 109 años, no había agua potable y va a llegar el agua potable a este paraje perdido en el medio de Santiago del Estero. Necesitamos conectar una bomba que queda unos 15.000 o 20.000 litros de agua. Usted no te puede... No, no tiene agua, claro. No es guay, pero el consumo de los chicos más que nada. No hay agua acá. Y pero ¿y cómo yo? O sea, yo vengo viajando y hice más de 2.000 kilómetros, ponía hasta acá, ¿cómo me doy una duchita yo? ¿Una duchita? Tiene agua como para darle a mis empleados, pues nosotros no podemos trabajar en este estado. Ahí queda. 44 grados. Se tira agua en los pies, mirá. Es un dinosaurio que muere de costado por indicación que la cabeza seguramente está abajo de la escuela. Ingeniero, que pase la topadora, por favor. La cara de Viviana. No, mirá, mirá. Se agarran para que no pase la topadora. Miren esto. Tenían piedras. Fuera dinosaurio. Bastante buenos son. No, no. Vamos a tener una cámara solidaria que va a estar muy buena. No, no. Bueno, Viviana, hemos encontrado restos fósiles, pero... No importa. Yo no soy ningún arqueólogo. Soy Matías Ale. Esta mezcla de la cámara culta con la joda, con la farándula, con situaciones sociales complicadas, era una mezcla potencialmente muy conflictiva. Para mí, como mínimo, es sádico. Lo más terrible de todo es que la gente de Días del Sur, con Matías Ale a la cabeza, fueron hasta este lugar, hasta la isla de Apipé, donde no hay luz eléctrica, por lo tanto, los guaraníes no saben ni quién es Tinelli ni quién es Matías Ale. Se presentó como un empresario canadiense y le dijo que en menos de una semana tenían que dejar esas tierras, hace más de cuatro generaciones que viven ahí. Empezaron a cundir los ataques de pánico, de angustia, empezaron a ver cómo resistían, y la gente a la que acudieron se empezó a mover y se enteraron que era una joda para Tinelli y que después de hacerlo sufrir, como los estaba haciendo sufrir, tenía pensado mañana regalarles una lancha. Se metieron con algo, digamos, que es de tanto valor para nosotros, como es el tema de tierras, y venir a darle una lancha que no tiene sentido. En realidad la gente lo que está buscando es permanecer, digamos, y defender su territorio antes de tener esta comodidad y poder trasladarse a otro lugar. Me parece que este tipo de crueldades ingresan dentro de esa lógica, que es que, bueno, yo te voy a regalar una lancha, pero a cambio de que vos sufras ese sufrimiento, de paso me trae rating, digamos, pero que te cueste lo que te voy a dar. Con solidaridad. Le vamos a agregar solidaridad. Qué bien, no abandones eso nunca. Sí, 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 me encanta, me encanta y lo vamos a hacer el año que viene también. Me hubiese gustado ver más el tape de mi sueño en esa pantalla grande por una cuestión, no para mí, porque yo lo llevo presente, sino para que la gente también se empape no solo del show de los famosos, sino que también del sueño que es atrás del show, viene eso que es la raíz de todo esto, ¿no? Muy bien. La verdad, recordemos que el sueño de Adrián, que por ahí lo quiere ver más en pantalla, son 25 parejas las que arrancaron, si tuviéramos que poner 25 tapes todo el tiempo, permanentemente no tendríamos programa. No abandones eso nunca. Sí, 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 me encanta, me encanta y lo vamos a hacer el año que viene también. Sos un referente de todos nosotros, por eso te quiero decir, gracias Marcelo, a vos, todo tu equipo, con el terreno de este homenaje. Muy bien. Eso se llama televisión basura. Tomar como broma la desesperación de los habitantes, un lugar más que humilde. Y va un señor que, Matías Salé, seamos honestos y sin ánimo de ofender a nadie, si hay alguien que no tiene talento para nada, es Matías Salé. Si hay alguien que no tiene talento para nada, es Matías Salé. Lo toma Joe Match para ir a aterrorizar a un pueblo indígena. Y esto se explica como una jodita para este indialismo. Me parece que podríamos buscar entre todos un camino. Y viendo esto, este es el camino, porque en la solidaridad no te peleás. Mariana Azarsa es vecina de la isla de Apipé y está en línea. ¿Qué es lo que ocurrió, Mariana? Total la desesperación. Todavía en la isla está el clima este enardecido. Una de las señoras, que era Leonardo Toledo, que tuvo una descompensación, digamos, y que su hijo salió a buscar su arma para tratar de frenar a esta camioneta en una de las picadas. Este es el camino, porque en la solidaridad no te peleás. Crítica. Pobladores de Apipé enfurecidos con Tinelli. No seremos payasos de la televisión nacional. Me parece que este es un buen lugar. Me parece que hay una puntita acá por donde ir. Igual por sobre la responsabilidad, me parece, en este caso de Tinelli, de Matías Salé, los que tienen que dar explicaciones, la intendenta cobista de ese lugar, porque si no hubiese sido por los funcionarios municipales que llevaron a los presuntos empresarios canadienses, la gente no iba a entrar por un tubo como entró. Fueron ellos los que le dieron entidad. Una cosa es que un conductor televisivo, un empresario televisivo, subestime a un pueblo originario como los guaraníes, y otra cosa es que el intendente que eligió a esa gente lo subestime igual que Tinelli. Yo jodía, creo que ayer en radio, diciendo, según una encuesta, quedan tres argentinos que le creen a Tinelli cuando ya se le emocionó. Tinelli y la emoción no parecen ir de la mano. Creo que la única manera de encontrarnos unidos los argentinos, una vez por todas, y ahí no la pifiamos, me parece que es el tema de la solidaridad. Pero el mayor placer del ser humano, creo que está justamente en estar al servicio de otro. El estar al servicio de la gente, eso realmente te pone una categoría absolutamente superior. Hay un proverbio africano que dice, con razón, que la mano que da está siempre por encima de la mano que recibe. Y en cambio en las relaciones solidarias, hay una horizontalidad que hace que nadie sea más que nadie. El estar al servicio de la gente, eso realmente te pone una categoría absolutamente superior. Y esa horizontalidad es la que permite que nos alimentemos mutuamente. Porque todos tenemos algo que ofrecer a los demás. Todos tenemos algo que decir, que vale la pena ser escuchado y hasta celebrado. ¡Gracias! Gracias Marcelo Gracias cabeza Por ser como sos Pueden hacer palmas si quieren Gracias Gracias Marcelo Gracias cabeza Claro, por ser como sos Y te digo Gracias